Hola, soy Raúl Sanzica, director del TFD, Teatro de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba. Este elenco, este grupo de teatro, nace a través de un largo proceso, hace más de 25 años, cuando comenzó con las clases dramatizadas, obras ideadas por el doctor Víctor Reinaldi, donde temas jurídicos se llevaban a escena a partir y tomando en cuenta las herramientas y las técnicas teatrales, casos como el del SIDA, hablación y trasplante de órganos, el aborto. Luego, con el correr de los tiempos, hicimos una primera obra teatral, y fue ni más ni menos que el gigante amapolas de Juan Bautista Alberti, el padre de nuestra constitución, que le escribió durante su exilio en Montevideo. Esa obra la representamos en el Salón de los Pasos Perdidos de Tribunales de acá, de la ciudad de Córdoba. En el año 2018, a través del proyecto Ciencia para Armar, fuimos nosotros a los diferentes colegios secundarios. Ahí lo hicimos con una obra denominada Las 12, en la cual 12 mujeres formamos parte de un jurado y teníamos que dar un veredicto. Allí nos sorprendió la reacción de los estudiantes, lo cual nos generó mucha alegría porque se comprometieron con la temática de la obra. Bueno, yo soy una de ustedes, ustedes me han elegido para que yo preside este jurado, no voy a hacer las reglas. Pero hace rato que estamos escuchando todos los testimonios, todos hemos visto lo mismo, aparte los medios. Ya sabemos cuál es el resultado de esto. ¿Qué les parece si votamos? ¡Ah, sí! Bueno, bueno, entonces vamos a votar. ¿Quiénes dicen que este muchacho es culpable? ¡Culpable! ¡Culpable! A ver, ¿no culpable? ¿Qué? Yo voto no culpable. ¡Oh! Ahora sabemos dónde estamos parados. Alguien está en la vereda izquierda. Hemos desarrollado actividades de extensión, cumpliendo con una de las funciones de la universidad. Algunas las hemos desarrollado con la intervención de la Secretaría de Extensión de la Facultad y otras con la Secretaría de Extensión de la Universidad. De acuerdo. ¿Usted? ¿Qué quiere que le diga, señora, si acá está todo dicho, absolutamente dicho? ¿Ese chico es totalmente culpable? Totalmente. Mire, basta con mirar un poquito la historia. A los 12, 13, 14 años ya fue a prisión porque había robado en un almacén. A los 18 apuñaló a alguien en el brazo. ¿Qué va a hacer? ¿Hay una la pide? ¿Va a hacer? Diga, diga, después. Culpable. 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 Inocente. Culpable. ¿Otro que movió nada? Hay un voto a favor de la inocencia. Ahora son dos las que están a favor de la inocencia. Culpable. Seguiremos hablando. ¿Quién es? Un abrazo. En el año 2018 presentamos los monólogos contra la violencia. Estos monólogos contra la violencia se transmitieron a través de lo que denominamos irrupciones áuricas. Cada uno de los miembros del grupo, con la complicidad de un docente a cargo de una clase, irrumpía inesperadamente en el aula y comenzaba a desarrollar un monólogo referido a alguna de las tantas manifestaciones de la violencia. Eso permitía que los estudiantes, luego de pasar a la sorpresa, se generara un debate funcionando el monólogo como disparador y permitió enriquecer las opiniones de los estudiantes, de los participantes del grupo de teatro y, por supuesto, también de los docentes. Es decir, que el grupo TFD, a través del teatro, no solo nos permite enriquecernos personalmente, conocer personas encantadoras, sino también, en mi caso particular, enriquecer mi labor docente y poder transmitir a mis alumnos algo que va mucho más allá del contenido jurídico y del contenido normativo. Es una forma también de devolverle a la comunidad parte de todo lo que nos brinda la universidad pública y gratuita. Gracias. 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 Gracias.